Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de verlos hoy en este nuevo video. Muy emocionada porque hoy estoy en Xochimilco. Aquí tienes que ser muy pendiente con las estafas. ¡Viva Lupita, nuestra trajindera! Y siempre te van a querer cobrar de más. Tengan mucho cuidado porque aquí he escuchado miles de historias un poquito trágicas. Vine una vez hace exactamente un año, pero nada más fui a las trajinderas y fue super plan de fiesta. No conocí para nada el Xochimilco en plan un poquito más cultural. Así que hoy en este video les quiero enseñar todo lo lindo, todo lo bonito de Xochimilco. Incluyendo las trajineras también, pero empezando aquí en el centro histórico. Empezando el recorrido aquí frente a la Catedral de Xochimilco. Estuvo construida en el siglo XVI por los misionarios franciscanos. Está hermosa, a mí me encantó venir aquí porque está la catedral y al lado una pequeña iglesia. Hoy es sábado. Parece que hoy llegamos un día de feria de flores o algo así. Hay muchísima gente en el pueblo. Todavía es bastante temprano, así que creo que llegamos a buena hora. Pero si en este video ven a muchas personas, yo creo que justo por eso. Porque es fin de semana, día de mercado de flores. Y ahorita están dando una misa. Y me encantó este lugar, me pareció muy lindo. En el 1352, en la época prehispánica, una tribu nahuatlaca que se llama los Xochimilcas llegaron aquí y fundaron lo que es ahora Xochimilco. Una de las peculiaridades de este lugar de Xochimilco son sus chinampas. Las chinampas son un sistema de cultivo artificial que se construye sobre el agua. Son como si fueran unas pequeñas islas flotantes sobre las cuales se cultiva aquí, en este caso, sobre todo verduras y frutas. Durante la época de Tenochtitlán, aquí era el principal centro de cultivo de fruta y verdura, de comida en general, que se mandaba luego por medio de los canales a la ciudad de Tenochtitlán. Por eso es que este lugar me parece súper interesante y muchos turistas vienen aquí, que sean turistas nacionales o extranjeros, a conocer las trajineras. Pero realmente muy pocos conocen el por qué. ¿Por qué existe este lugar? Hoy en día es un lugar súper famoso para la fiesta, pero en realidad siento que el aspecto cultural e histórico atrás de esto está... vale la pena conocerlo. Hace poco grabé un video en Coyoacán donde les enseñaba que me encantan las bancas en México, que tienen, siento mucho arte. Y cuando en Coyoacán les enseñé en el parque que estaba la banca con el símbolo mexicano, el escudo mexicano de la serpiente con el nopal y el aguila. Aquí en Xochimilco está el ajolote. Más adelante les explico cuál es este animalito. Después de nuestro recorrido aquí en el centro histórico, queremos ir a las trajineras. Y yo sé que aquí tienes que ser muy pendiente con las estafas. Estás caminando aquí en el centro y hay mil personas en bicicleta que se te acercan y que preguntan... ¿Qué onda? ¿Van a ir a las trajineras? ¿Es por acá, por acá, por acá? No sé qué. O sea, como que te quieren llevar y realmente nosotros ya sabemos a dónde queremos ir. Así que no les estamos haciendo caso. Es algo que tienes que estar pendiente de las estafas porque a veces te quieren cobrar más de lo que es. Aquí en las trajineras hay un precio oficial que es de 600 pesos por hora por trajinera. Así que por si te quieren cobrar más, no. En el 1987 Xochimilco se declaró por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo que me sorprende de aquí es que no parece que estamos en Ciudad de México, parece que estamos en un pueblito. Y eso sí forma parte de la ciudad en sí. Nos salimos un poquito del pueblo. Aquí está la entrada con la flor más bella. Yo creo que es por la feria que están poniendo ahora. Xochimilco en náhuatl significa campo de flores porque en las chinampas de Xochimilco hay muchas que se dedican al cultivo de flores y plantas en general. Oigan, el sol hoy está súper fuerte. Si vienen aquí, vengan con gorra y protector solar. Ahora nos estamos dirigiendo hacia los embarcadores. Y llegamos aquí nosotros en un Uber. Desde el centro más o menos de Ciudad de México, el Uber cuesta entre 200 y 300 pesos dependiendo de la hora en cual lo vas a agarrar. También hay transportes en común. Vi que hay el tren ligero que llega hasta aquí. Pero bueno, para ser más rápido, tomamos el Uber y tardó aproximadamente unos 40 minutos. Pero bueno, si te toca tráfico puede durar hasta una hora, una hora y media. Xochimilco tiene más de 185 kilómetros de canales, pero realmente solamente 80 kilómetros están abiertos para los turistas, que aún así 80 kilómetros es muchísimo. Así que hay varios embarcaderos aquí para poder empezar tu recorrido. Hay nueve embarcaderos diferentes en Xochimilco. La verdad que nosotros no sabíamos bien pues dónde llegar, con qué empezar, a cuál embarcadero llegar. Pasamos aquí por el embarcadero Fernando Celada, donde estoy ahora. Y nos estaban explicando que aquí es un embarcadero como un poquito más familiar. Como pueden ver es bastante tranquilo, solo hay una bocina de música, pero nada fuera de lo común aquí. Mientras que atrás de la catedral hay otro embarcadero, al parecer un poquito más de fiesta. Donde hay mareachis, puedes comprar como souvenirs, este tipo de cosas. Ahora vamos a ver con cuál nos vamos. La verdad es que solo somos dos y la idea sería encontrar personas con quienes podemos compartir la lancha para compartir el costo. Y si se fijan, todas las trajineras, casi todas, tienen nombres de mujeres. Habla de mujeres. Hasta hay unos que dicen, bueno, esta muñequita. Allá vi una tóxica, las tóxicas. Todo tiene referencias a mujeres. Aquí una bandera francesa. Se dice que las trajineras tienen nombre de mujer porque entre los años 1910 y 1920, cuando se quiso incentivar el turismo aquí en Xochimilco, los catrines pidieron a que les pusieran nombres de mujeres a las trajineras para acortejar a la mujer que les gustaba. Y nada, ahora estamos caminando otra vez hacia la catedral para conocer el embarcadero que está atrás, que al parecer allá hay mejor ambiente. Y después de haber caminado unos 15 minutos desde el último embarcadero, llegamos al embarcadero Caltongo. Llegamos al embarcadero. Y ahora sí, vamos a buscar personas con quien compartir la lancha. Ya nos estamos subiendo a las trajineras. Son varias como amarradas entre ellas y vamos a ir nosotros hasta las últimas porque pues salen las últimas. Vamos a llegar. Se llama Viva Lupita, nuestra trajineras. Hasta ahora está todo muy tranquilo. Bueno, encontramos aquí a unas personas que quisieron compartir la trajineras con nosotros. Pero cuando vieron ahí en la embarcación, en el embarcadero, que no éramos familia, nos dijeron de que no, que no pueden compartir porque no son familia, no sé qué. Y dijimos, pues es absurdo. Entonces nos fuimos. Y entonces cuando vieron que nos estábamos yendo, dijeron, ah sí, siempre sí pueden pasar. O sea, es absurdo. Sí, siempre te van a querer cobrar de más. Tengan cuidado. Una trajineras fresa. Aquí hay todo tipo de negocios. Te puedes comprar tu corona de flores, comida, bebidas. Vean aquí el tráfico. Yo no sé cómo vamos a poder avanzar aquí. Me sorprende que aquí estamos chocando a cada rato literal. Me parece súper extraño que a pesar de todo lo que estamos chocando, las trajineras siguen de pie y siguen en bastante buen estado, la verdad. Aquí están los mariachis que puedes contratar para que vengan a tu trajineras, te cantan una canción. A mí me parece súper loco pensar que antes Ciudad de México era así. Eran canales y canales. Solo que pues con la urbanización, con el tiempo, poco a poco tuvieron que tapar estos canales. Pero antes, en la época prehispánica, la Ciudad de México era un lago literal. Aquí sí hay ambiente. Y aquí hay muchos viveros. Así que me parece bastante curioso que puedes elegir tu plan. A comprar unas plantas o puedes pararte después a comprar unos tequilas. El tipo de plan que quieras, aquí lo encontrarás. Hay para todos los gustos. Aquí tienes que tener cuidado con tus brazos porque en cada momento chocas. Aquí unos elotitos. Se ve rico, ¿eh? Como les decía, aquí es muy común venir en plan de fiesta. Entonces, si tú quieres venir en plan de fiesta, puedes traer todo lo que necesites. La bocina, la bebida, el número de botellas de alcohol que tú quieras. La comida y aquí armas tu propia fiesta con tu propia música. Y de hecho, hubo varios accidentes aquí en Xochimilco de personas borrachas que se caen. He escuchado de unas personas que se cayeron y tuvieron que ir al hospital para hacer un lavado de estómago porque aquí el agua debe dejar algo tóxico para el cuerpo. Y también otra cosa que he escuchado es que aquí hay muchos lirios y algas en general en el fondo del lago de los canales y de repente puede ser que una persona borracha se cae y se ahoga porque los atrapa los lirios. Es un poco dramático. Pero entonces, si vienen aquí en plan de fiesta, por favor, tengan mucho cuidado porque aquí he escuchado miles de historias un poquito trágicas. Pero yo hoy estoy disfrutando mucho el plan así, tranqui, súper relajado. Me ha encantado. Y de hecho aquí varios restaurantes tienen sus huertos. Los restaurantes así ricos de México, muchos tienen huertos aquí y hacen crecer sus verduras y frutas. Aquí te puedes bajar. Hay unos museitos donde puedes ver un ajolote. ¡Ay, qué cute! Vean este barquito. Vende bonsai, parece. Arbolitos. ¡Qué cute! Me encanta. La verdad es que es todo un arte manejar estas trajineras con este paro, con el remo. Y aparte se ve bastante pesado este remo. Tienes que tener bastante técnica para lograrlo. De hecho hay personas que viven aquí alrededor de estos canales todavía y que su medio de transporte es la lancha. Podemos ver que todavía hay unas casitas aquí y tienen en la entrada de su casa una lanchita que usan para salir. La casita aquí, con su balconcito, vista a la laguna. Aquí servicio a domicilio de cerveza. De hecho en Cancún existe un parque temático que se llama Xochimilco, con una X en vez de la CH, que es una réplica de aquí, de este lugar. He ido una vez hace varios años y ahí es, sí, pura fiesta, 100% fiesta. Pero la verdad es que aquí es mil veces más lindo, en mi opinión, pues es el tradicional. Tiene muchísimo encanto. Aquí hicimos nuestra primera parada técnica. Creo por si queremos pasar al baño y sobre todo por si queremos comprar unas flores. Aquí es un vívero. Todas las plantas estuvieron cultivadas aquí en las chinampas. ¡Ay! Aquí hay un cerdito. Yo no lo había visto. Vi estos de no cargar al cerdito y baje la mirada. ¿Qué pasó? Aquí estamos pasando frente a una réplica de la isla de las muñecas. Aquí hay una leyenda acerca de esta isla de las muñecas que en una chilampa, un señor que ahora falleció en el 2001, puso muchísimas muñecas que las agarraba, como que coleccionaba muñecas. Las puso todas ahí en su chilampa. La leyenda cuenta que este señor había encontrado una niña ahogada y desde ahí como que este recuerdo lo traumatizó. Él empezó a coleccionar las muñecas. Dicen que en esta isla hay más de 2.000 muñecas. Ya se acabó nuestro recorrido. Sí duró dos horas, exactamente una hora cincuenta, poquito antes. Nos encantó y de hecho ahora sí puedo entender que por qué llaman este lugar la Venecia de México. Es un lugar de verdad súper lindo y ahorita sí había muchísima gente. Así que si tú estás buscando una experiencia un poquito más tranquila, te recomiendo venir entre semana. Ahora la verdad me dio hambre. Yo creo que vamos a ir hasta el centro para ver si encontramos algo rico de comer. En el mercado no encontré nada, así que me llamó mucho la atención, pero justo enfrente por ahora el mercado de la feria de las flores que se pone, hay varios puestos de comida, así que me paré aquí en uno que se ve rico, pedí una gringa y un burrito. Vamos a ver qué tal. Aquí está mi gringa, está enorme, estoy muy feliz porque es tortilla de harina. Vean el tamaño, o sea, comparando con mi mano. Xochimilco también participó en la Revolución Mexicana y fue el lugar de encuentro, de reunión entre Emiliano Zapata y Pancho Villa. Por eso que aquí en la plaza principal está una estatua de ellos dos. Ellos llegaron a la ciudad y en el 1914 firmaron una alianza y tomaron la capital. Aquí están pintando una especie de pirámide que retoma todos los símbolos de Xochimilco, como por ejemplo el ajolote. El ajolote es un anfibio en peligro de extinción que es originario de aquí, de los canales de Xochimilco. Se reproduce una vez al año y su periodo de vida es de uno a tres años, así que es bastante poquito. Y ahora por las condiciones en las cuales se encuentran los canales, que la condición del agua es bastante mala, hay cada vez menos ajolotes. Algo muy loco de los ajolotes es que ellos pueden volver a crecer sus extremidades. También parte de su corazón y parte de su cerebro. Cuando vi fotos por primera vez de un ajolote, la verdad que me hizo pensar en un Pokémon. Y de hecho, ajolote en náhuatl significa monstruo acuático, como que ya desde la época prehispánica parecía como algo muy fuera de lo común. Hasta en los nuevos billetes de 50 pesos mexicanos se puede encontrar el ajolote. Ajolote. Creo que no lo digo bien desde el inicio. Ajolote. Y aquí se acaba mi recorrido en Xochimilco. A mí me encantó, me la pasé muy bien, muy a gusto. Si llega aquí mi familia o personas de Francia, yo creo que es un lugar donde los tengo que llevar. Y sí, la verdad es que me gusta mucho el ambiente. Me gusta que tú puedes elegir el tipo de ambiente que quieres, que sea familiar o más de fiesta. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye, bye. Chau.